Bueno, y el día de hoy arrancamos a Yurere, una de las playas o lugares más costosos de Florianápolis. Así que no te lo pierdas, vamos a hacer el itinerario de viaje de vuelo. Desde el lugar donde dormimos, al lugar donde vamos a pasar toda la tarde. Así que, rueda intro. Bueno, y como continuamos las anécdotas, vamos a ir paseando por las diferentes playas de Florianápolis. Hoy vamos a recorrer Yurere, uno de los lugares supuestamente más costosos de la isla. Aún no lo sabemos, vamos a ver cuán costoso es en comparación, por ejemplo, a Daniela. Bueno, y la playa está ubicada al noroeste de Floripa. Es una playa que a lo mejor no tiene mucho oleaje, o sí, no sabemos. Hoy está siendo un excelente día para pasear en moto. Y aunque nosotros no llevamos protección, o bueno, yo no llevo protección porque de verdad sube mucho. Ede si lleva, porque ella es una niña muy responsable y lleva su protección por si acaso. De igual forma no llevo tanta, igual es recomendable siempre ir con protección. Pero en verdad tenía mucho calor con para ponerme la campera. Así que campera, chaqueta o cosa de seguridad que te pones en la parte de arriba. Depende de donde estés viendo el video, pues vas a saber de lo que estoy hablando. Ahora mismo estamos pasando por la calle, que da salida a la autopista que nos llevará, bueno, que se une a la autopista que nos llevará hasta Yurere. Verificamos a ambos lados, no pasa nada, y seguimos rumbo a nuestro destino. Bajo el sol caliente de aproximadamente 29 grados centígrados para el día de hoy. Una de las cosas bien interesantes de Floripa, mientras navegamos o surcamos la isla hasta nuestra playa destino, es que el clima es muy cambiante. Puede ser un día con mucha lluvia y otro día con mucho sol y así. Entonces puede variar, hay que aprovechar entonces los días que tenemos acá con sol para disfrutar de la mayor cantidad de playas posible. Así que si quieres planificar tu viaje, también estar atento a esas indicaciones del clima. Sin embargo, la playa hasta los momentos en los que hemos ido, a pesar de que esté un día nublado, son bastantes cálidas el agua. Por lo menos en esta fecha de febrero que estamos viajando nosotros. Exactamente alrededor del 16 de febrero. Bueno, ya entramos a lo que sería Yurere. Vamos directamente al balneario. Luego, a lo mejor más tarde, hacemos un recorrido por el lugar como para conocer un poco y ver qué tan atractivo es. Que nos han contado historias de acá, que hay Lamborghini, que hay Ferrari, que hay no sé qué. Y ahora no sé si sea verdad o mentira. Pero, sea lo que sea, vamos a intentar descubrirlo en este viaje por Floripa. Ahora vamos a intentar ver cuánto nos va a costar en la estadía de hoy, en esta playa, o como se pronuncia, la playa de Yurere. Vamos a tratar de ver cuánto nos cuesta el almuerzo, cuánto nos cuesta sentarnos en la arenita. Bajo un toldito, porque ni en broma voy a pasar el día bajo el sol, porque nos vamos a insolar. Aquí está siendo un sol bastante fuerte, a pesar de que vamos en la moto. Y bueno, lo que siempre sucede es que tenemos que ubicar un lugar donde sentarnos, donde meternos. Porque para dejar las motos cerca, lo más cerca que podamos, así pues si tenemos que salir a buscar algo, pues podamos hacerlo, tener acceso a ellas. Aquí voy directamente hacia el lugar donde dice que es la entrada a la playa. De todas formas, vemos que esto es como una especie de estacionamiento. No sé si es un estacionamiento residencial o un estacionamiento para las personas que van a la playa. Así que bueno, vamos a averiguarlo probablemente dentro de poco, porque vamos a ver gente saliendo con cavitas y esas cosas a la playa. Y creo que esta es la entrada a Yurere, según lo que me están diciendo, el GPS. Pero bueno, vamos a ver. Cambio y fuera, ya les contaré cómo es, o si es o no es. Bueno señores, llegamos a una parte que no sé si es el estacionamiento o no de la playa. Así que Ede fue a hacer la investigación previa, así como la vez anterior, nos paramos primero. Ella va a investigar si es la playa o no es la playa, o cómo podemos acceder a la playa. Por allá estoy viendo una entrada también a la playa, pero no sé si puedo entrar hasta allá con la moto. Así que por ahora, este es el lugar. Esta es una de las playas más costosas y exclusivas de Floripa. Incluso posee un puerto para que los famosos dejen sus yates y hacerles mantenimiento y tal vez salir a pasear. La costa y la arena posee una franja bastante corta, incluso la marea cuando sube queda muy poquito espacio para que la gente pueda sentarse. Lo que da pie a diferentes lugares para bailar y restaurantes, obviamente con vista al océano. Esto es otra costa además con aguas tranquilas debido a su ubicación más al norte. También posee aguas cálidas y bastante cristalinas. En verano, sin duda, es una de las opciones que siempre y cuando el bolsillo te acompañe, puedes estar. Y ya verán por qué. Pero bueno, recuerda que si no te has suscrito, es el momento de hacerlo. Qué lindo se ve. Está muy, muy, muy hermoso. Tiene un poco más de relaje que la de ayer, me parece. Que de Daniela. Pero está precioso, 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 precioso. Hola. Hola. El costo para guardar sol. 30 reales. 30 reales. 30 reales. 30 reales. 20 reales. 20 reales. Bien, bien. Gracias. Bueno. Sale 30 la sombrilla, 20 cada silla. Son 60 más 30. Son 90 reales. Es un poco más alto que lo que habíamos ayer, pero nada. Vamos a ver si nos gusta. Si no nos gusta, si lo haremos o no. No sé si te percataste que, por ejemplo, ese carrito, en comparación con los que hemos visto, que son de frutas o cualquier cosa. Con cepillado. Con bocad o eso. Eso es un espumante. O sea, son con champaña, me imagino. Sí. Pero el otro es de tragos, digamos, parece. Pero más así, más... Cacheroso, cacherosinho. Bueno, estamos en la playa Yuriré y nos vamos a hacer un poco cerca de los precios. Este es indiferente a la playa Daniela, la cual es un poco más económica, aparentemente. Piense que las porciones de cada una de las cosas es un poco más elevado el precio. Los precios llegan hasta los 100 reales en cuanto a la comida. Igual las porciones mixtas, las bebidas y los tragos también se diferencian. Ayer teníamos un costo de 25 por la caipirozca y la caipiriña. Y ahora, en cuanto a vodka y a cachaca, que son dos bebidas diferentes de licor, sale más caro el costo acá. Así que bueno, sí, esta playa es un poquito más gustosa. Caminando por la playa de Yuriré. Sí, aparentemente esta playa es mucho más gustosa que lo que fue anteriormente la de Daniela. Sin embargo, también hay mucho más oleaje. Bueno, a la derecha. Vamos a ver como más o menos son algunos de los lugares donde se puede sentar la gente y estar. Así que el trabajo público es como en este lado del labio que estamos. También obviamente es un poco más turístico. Hay más cosas en cuanto a vendedores y concurrencia de gente. El agua es igual de tibia. Hay más o menos oleaje. Es más larga la playa. Ahorita voy a mostrar un poco. Y así algo me escucharán porque obviamente con el ruido de la brisa pues casi no se escucha. Pero la playa es mucho más larga que la de Daniela. Y bueno, vamos a buscar ahorita algo a ver si conseguimos otros precios para comer. Porque a pesar de que hay muchos vendedores ambulantes vendiendo diferentes productos, no es como un almuerzo como tal. Y bueno, tenemos un poco de hambre. Así que vamos a ver si conseguimos algo para comer. Como muchos restaurantes, lo que si vemos en toda la costa son estos carritos donde se hacen, no, no, puesticos donde se hacen bebidas de licor. En las zonas, en este caso una zona como de masajes. Masajes y, bueno, más hotelería, otra cosa, no sé. Y bueno, estamos viendo y caminando las cosas a ver qué más encontramos. Hasta ahora hemos visto puestos un poco más chetos o más de calidad y un puesto de masajes. Y ya estamos llegando acá hacia el final y en la parte de allá se ven como los barcos o los yates, no sé. Otra cosa de las partes finas acá son estos puestos de carritos que venden unos tragos súper ricos y más económicos muchas veces que los mismos centros donde estamos. Justamente a mi izquierda está el único restaurante que vimos cerca de la costa. Así que vamos a tener que salir a buscar otro restaurante. Bueno señores y señoras, la verdad es que la playa estaba súper cool, muy linda, muy bonita. Pero no tenía algo de almuerzo sustancial y a un precio que sea un poco razonable. Los precios eran casi de 100 reales, 80 y pico, 90 y pico y era nada más un solo plato. Somos tres como podrán ver y entonces no era tan accesible para nosotros estar pagando tanto en este momento. Así que vamos a tratar de llegar un poco más cerca a la playa que está aquí al lado. ¿Cómo se llama Jordan? Cana Vieira. Cana Vieira, porque Jordan es más portugués ahora. Cana Vieira. Vamos a llegar hasta allá y también vamos a hacer hoy un recorrido por los miradores que están cerca de esta zona. Así que bueno, ¡nos vamos! Ya tengo la dirección puesta y salimos rumbo a Cana Vieira. Eso es como una especie de mini centro o una de las ciudades más pobladas acá. Bueno, no más pobladas, pero hay como más cositas. Ahí vamos a buscar que comer. Y le di a otra cámara a Jordan para que grabe algunas cosas. Así que seguramente en unos minutos veamos las tomas del gran Jordan. La verdad no sé que quería hacer Jordan aquí, pero la realidad fue que uso la cámara y no grabó absolutamente nada. Bueno, y nos vinimos para Cana Vieira. Vamos a buscar a ver cómo comer. Ahí va Jordan. ¿Qué onda? Tengo mucho hambre, mucho. Sí, pues ahora Jordan, después que llegó a Brasil, se le cambió la vaina y se le volvió a español. Pero él es como una especie de portugués, pero gago. Tengo mucho hambre. Oñingo, le falta aire. Yo hablo con gripe. Jordan habla cuando usted era enfermo, que tiene COVID. Siempre como si tuviera gripe. Mira Jordan, ¿y cómo fue eso que te comiste un pastelito de 22 centímetros y no te gustó? Sí, los primeros 22 centímetros que no me satisfacen. Mami niña. Bueno, esas cosas no las vamos a poner en este video, Jordan, lo siento. Jordan es como un perrito que está maluco. Hay que tenerle un splash de agua para echarle así. Cuando a una mujer se le quede lazo encima. Pero bueno. Todo depende. Si esta menina bonita... Le mete. Si no, no. Bueno Jordan, el consejo de todo el mundo es que pongas Tinder internacional. Yo lo puse Florica, pero no me pague el plus. Bueno, mientras tanto, seguimos en la boscadera de la comidita. Allá va Ede porque está molesta, obviamente. Porque no ha comido. Ede. Las sonrisas de hambre. Las sonrisas de hambre. Sería un Santa en Navidad con calor. Sin el traje completo. Si no, tipo playero. No me puse tanto a buscar. A pesar de que son las 5 de la tarde, conseguimos un lugar que tiene buenos precios, buena comida aquí en Canavieira. Así que vamos a comer un poco acá en el restaurante La Chonete. Creo que vamos a ver qué es La Chonete. Y bueno, acá están los precios. Como ven, ninguno pasa de los 100 reales, obviamente. Entonces, allá está la lista de precios. Ya debe estar pidiendo. Y bueno, vamos a buscar al comer. Todos traen arroz, papas y ensaladas. Y tienen jugo de maracuyá, que es la cosa que más nos gusta. Bueno, señores. Para matarnos el hambre, nos llegó ya la comida. Fíjense todo lo que tenemos. Papas, ensaladas, huevos, carahotas. Y esto es harina pulverizada. No sé cómo vamos a comernos eso. Y una chuleta. Todo esto por $28. Entonces, obviamente, es mucho más económico comer acá que en la playa. Así que bueno, por un día no hay problema. Pero si quieren economizar un poco, igual comer sabroso. Pues vénganse directamente afuera de la playa. Y así podrán comer algo más económico y más sabroso. Una de las cosas más cómicas es este envase de vinagre. Miren. Para hacer la ensalada. Plas, plas, plas. Como cuando están aficionando a alguien. Con lo que le hacen a Jordan cuando vea a las chicas. ¿Cómo le haces? Cuando vea a las mujeres, se pone muy maluco. Las manos así. Ayuda, mira para ti. Un perfume de vinagre. Barriga llena, corazón contento. Ahora nos vamos rumbo a unos miradorcitos con el atardecer. A ver si llegamos con un poquito de luz para sacar algunas buenas fotografías. En este caso va Jordan guiando la ruta. Porque me quedé sin datos. Una de las tantas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno viaja. El tema del roaming internacional. Y los costos de cada uno de los usos de datos. Entonces bueno. Eso es un temita. Así que hay que tenerlo en consideración cuando uno va a viajar. Y quiere tener datos para estar posteando información o contenido. En mi caso, como vengo de Argentina. Exactamente uso claro. Déjenme pasar este auto para seguir contando. Como les decía. El roaming internacional y el uso del mismo. En nuestro caso usamos claro. Y claro se activa roaming internacional apenas sale desde la frontera. Pero tienes que activar un plan de datos. Y realmente no sé qué ha pasado con él. Pero ya se me consumió el que tenía. Entonces cuando llega la posada. Vuelvo a adquirir un nuevo plan de datos. Entonces vamos para la ruta de los miradores. La cual dejaremos para otra oportunidad. Ya que por la hora y la cantidad de luz que teníamos. Preferimos dejarlo para un siguiente video. Y de esta manera no aburrirte. Pero muy bien. Antes de despedirme. Quiero agradecerte por acompañarnos durante este viaje. Y también invitarte a que si no te has suscrito. Hazlo. Que es nuestra manera de crecer. Y si puedes compartir. Muchísimo mejor. Siempre déjame un buen comentario. Que seguro te responderé.